La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 Ya no es lo mejor que otros ni nada, pero si puedo dar una mala, yo tengo el servicio de tenis, teléfonos, etc. El PC, el RASO, etc. Había problemas en garantía que no le quedan los teléfonos. Lo que pasa es que se comparte aquí, es que no estoy de dudar el copal, porque un tío con una taula, un ordenador, una TV, una bombilla y un teléfono, le hago un callador de un ordenador, yo lo veo tener 10 euros más que lo que me costa yo. Cuando hay 10 euros que tengo un ordenador. Y tengo clientes de teléfono de que los tengo que enseñar con un teléfono. Imposible. Lo que pasa. Yo siempre he visto en ese tiempo. Soy un ordenador, el criterio de probar mi operador. Y el mío te costará 40 euros más. Es verdad, pero... Pasen dos. Un son 8 euros instalados. Yo voy a ser para yo y otros, pues no sé. Un son 8 euros instalados. Un programa, ya los 250 euros se vas a comprar. Con un clac, ponen de toda esa vida. Un son 8, entonces, con un antivirus por un año. Lo que pasa es que la gente, de la Guedes, dos preu, conyo. Compra llei, ¿por qué? Me trabo. Es que ni me demanen preu, ya no venen, porque se sabe, yo. Tenen problemas, no les que han estado de bon. Tenien més, pues la contesta, tenen el joc de los otros. No me sap greu, pero la gente les engana, me me enganan todos. Ya te digo, un tio, un día son todos los de un puesto que a otro, un año de veu, fa 50 letras en sol días, un 500 euros. Que problema. Nosotros vamos a romper esas manos y observamos que somos mayoristas. Ya tenemos un momento. Y tú dices, coño, es que no hablo de menos en torno a dos, porque... Yo conmigo en chacón ya de 100% de los por el mundo. Y ahora conmigo en 60 euros.